Apenas alcanzaron a salir de su casa. Desesperados intentaban sobrevivir mientras el suelo se convertía en arena movediza. Así de destructivo resultó ser el terremoto 7.5 grados Richter en las zonas más cercanas a la playa de Palú. Pero casi una hora después vino algo aún peor. ¡Tunami! ¡Vuela, acá, tsunami! Desde un estacionamiento en altura, este hombre trataba de salvar vidas. Un minuto y 42 segundos alcanzó a alertar a sus vecinos hasta que el tsunami arrasó la pequeña ciudad. Estaba abrazando a mi esposa, pero cuando llegó la ola, la perdí. Esta mañana volví a la playa, solo encontré mi moto y la billetera de mi esposa. Así luce Palú casi tres días después de la tragedia que todavía no tiene una cifra definitiva de víctimas, pues los equipos de rescate aún no logran acceder a algunas zonas en las que el panorama sería calamitoso. Las autoridades reconocieron este domingo que el área afectada en la isla de Célebes es mucho mayor de lo que se pensaba originalmente, tanto por el terremoto como por el tsunami. El gobierno de Indonesia dijo hoy que podrían ser miles los muertos y lo confirmamos también. El mayor problema ahora es el acceso. Y es que los caminos desaparecieron por la violencia del agua o quedaron cortados por enormes grietas producidas por el terremoto. Debajo de las construcciones colapsadas, muy pocos han sido rescatados con vida. Entre la destrucción y los cuerpos que llenan las calles, familias desesperadas buscan noticias de sus seres queridos. Los suministros cruciales en este momento son diésel, gasolina, agua potable, suministros médicos y especialistas. También necesitamos hospitales de campaña, donde los militares puedan proporcionar más asistencia médica. En medio de ese panorama, los saqueos a supermercados y benzineras se multiplican. El presidente del país visitó la zona y llamó a los comerciantes a dejar que la gente se lleve los productos. No nos ayudan, necesitamos comer. Más de 17.000 habitantes han sido evacuados en esta doble tragedia, agravada por la decisión de las autoridades de bajar la alerta de tsunami a media hora del terremoto. Según la Agencia de Meteorología y Geofísica de Indonesia, la falta de sensores en alta mar cerca de Palú los obligaron a medir la marea con sensores más lejanos, que no nos dejaron prever el peligro.